Colocosa 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 Y eso ni tu la amante En tu cosa, en tu cosa En tu vida, en tu vida En tu vida, en tu cosa En tu cosa, en tu cosa En tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida Por el goza, por el goza, en la tierra que es la suerte Por el goza, por el goza, por el goza Aleluya, aleluya, aleluya Por el goza, aleluya Por el goza, por el goza 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 Por el goza, aleluya, aleluya Por el goza, aleluya Aleluya ¡Étalo! ¡Sí! Con la goza, con la goza De la llave de esta suba De la paz, de la paz De la procura ¡Aleluya, aleluya, 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 ale Puey a pasando, puey a pasando Alleluia ! Aleluia sin bonos Que estáis amado en tu vientre Tu étudias... ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Cuándo goza! ¡Cuándo goza! ¡Cuándo goza! ¡Se cuantan en ella! ¡Sas un mal! ¡Voy a paz! ¡Voy a paz! ¡Voy a paz! ¡Aleluya! 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 ¡Esta nación de él te C Sal gratitude. ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡En todo goza! ¡Sebe auncile! ¡Sebe ahã! ¡ TikTok ayante de Jesus! ¡Aleluya! 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 ¡スター un poco a un poco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!